Las siguientes palabras de la fiscal Andrea Muñoz dejaron preocupados a más de un congresista, funcionario y exfuncionario del gobierno actual, pero sin duda, a medida que el caso avance y por efecto dominó, saldrá a la luz pública más de una sorpresa. Usted coordinó en el mes de octubre del 2023 con Olmedo López la entrega de 3 mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado Iba Leonidas Name Vásquez a través de Sandra Liliana Ortiz Nova en su apartamento ubicado en Suite Quendama en Bogotá, quien para la época de los hechos se desempeñaba como consejera presidencial para las regiones. Y mil millones de pesos en efectivo entregados personalmente por usted en Montería Córdoba al entonces presidente de la Cámara de Representantes Andrés David Calle Aguas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por Carlos Ramón Gorsales Merchan, entonces director del DAPRE, a Olmedo López. Si algo tienen los procesos legales es que son demorados y muchas veces confusos, por eso vamos a sugerirle varios puntos a tener en cuenta, ya que del caso de los carrotanques se hablará al desayuno, al almuerzo y la cena. Primero, todos los actos de corrupción son reprochables, condenables y se deben aclarar hasta el final, sean del gobierno que sean, y eso hasta el mismo presidente Petro lo ha solicitado. Obviamente hay una mayor responsabilidad en torno a la construcción de esta cultura de la corrupción, cultura entre comillas, porque no es una cultura, es una autodestrucción. Viene siendo mucho más responsable indudablemente el líder político, la persona que tiene peso dentro de la sociedad por alguna razón pública o privada que cualquier ciudadano del común. No espere de Olmedo una actitud como la que hemos encontrado. La administración está seriamente comprometida en recuperar los dineros y obviamente le corresponde a la justicia ese mismo hecho y la investigación. Segundo, el cáncer de la corrupción en Colombia no nació hace dos años o con el gobierno de Gustavo Petro. De hecho, con lo poco que se ha visto en este caso, los patrones criminales son los mismos e incluyen contratistas, coimas, congresistas, funcionarios, políticos y más políticos. Tercero, aunque son muchos los mencionados, la verdad es que se debe demostrar la culpabilidad de cada uno de ellos y por eso existe el debido proceso, la defensa, las pruebas, etc. Que aquí no hay ningún acto indebido, que no hay ninguna expectativa de congresistas extorsionando al Estado. Cuarto, de la misma forma en que la Fiscalía está cumpliendo con su labor de investigar en este escándalo, debe desempolvar los casos que por varios años han estado durmiendo. Seguramente, si en esta nueva administración se coloca atención a otros escándalos del pasado, encontraremos que lo de ahora es solo un juego de niños y aquí le recordamos algunos casos. Quinto, la función de los medios tradicionales e independientes no es mirar cómo se vincula al presidente, a los ministros o congresistas del pacto histórico para generar la narrativa de que no hay ningún cambio, como lo hace presuntamente Blue Radio, Caracol, Semana, RCN, etc. Pero tampoco es cerrar los ojos y creer ciegamente en una o varias personas, porque como dijo el mismo presidente, no hay que defender a nadie. Sexto, por último, sea usted afín o no afín al gobierno, le sugiero que tenga calma y esperemos que avance la investigación y sobre todo que brille la justicia. Los dejamos con una pequeña parte de lo que dijo la fiscal encargada del caso. Dicho lo anterior, entonces procederá al despacho a concederle el uso de la palabra a la señora fiscal a fin de que sustente su primera solicitud, que es la de formulación de imputación. Para esta audiencia, señora fiscal, vamos a seguir las reglas estrictas del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, en esta audiencia no se hará enunciación, valoración, ni lectura, ni tampoco descubrimiento de elementos materiales probatorios. Señora fiscal, quien usted dé el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Previamente a realizar la formulación de imputación, la Fiscalía General de la Nación le precisa a los indiciados Olmedo de Jesús, López Martínez, Sneider Augusto, Pinilla Álvarez y Luis Eduardo López Rosero, que de acuerdo con los artículos 286 y 287 del Código de Procedimiento Penal, este es el acto procesal mediante el cual se les comunica la calidad de imputados por considerar que con los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida hasta el momento, se satisface el estándar probatorio legalmente exigido para ello. Esto es, contar con esa inferencia razonable de la existencia de un acto delictivo y la autoría de quienes serán imputados. A efectos de dar alcance a los preceptos anteriormente referidos, la Fiscalía utilizará la siguiente hermenéutica. En primer lugar, individualizará e identificará a los imputados para satisfacer el aspecto personal del acto comunicacional. Dos, relacionará clara y sucintamente los hechos jurídicamente relevantes, esto es, el componente fáctico de la imputación. Para ello, en orden de facilitar su comprensión, la Fiscalía previamente dedicará unos breves minutos a presentar el régimen contractual especial de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En adelante, UN, GRD o la unidad, que fue aprovechado por los indiciados para el desarrollo de los delitos. Tres, seguidamente anunciará los hechos jurídicamente relevantes que estructuran cada punible que se les imputa, iniciando con el concierto para delinquir, en el marco del cual se han identificado hasta ahora la celebración de 21 órdenes de proveeduría y contratos, que serán clasificados en sucesos. El primer suceso, el que tiene que ver con la adquisición de carrotanques, tanques de bomberos y suministros de materiales a las empresas de Luis Eduardo López Rosero. El segundo suceso, que tiene que ver con el alquiler de carrotanques a las empresas Maquisabana Rental SAS y la empresa encargada del control y seguimiento, Sociedad Proyecta y NGSAS. Y como tercer suceso, lo relativo a la compra de carrotanques y la suscripción de contratos financiados con recursos trasladados de la Agencia Nacional de Tierras. Cuarto, a continuación, la Fiscalía se referirá al aspecto subjetivo de la imputación, a la antijuridicidad de la conducta y al juicio de reproche individual. Cinco, posteriormente, la Fiscalía calificará jurídicamente las conductas ilícitas que se indilgan y el grado de participación de los involucrados en cada una de estas. En otros términos, les comunicará el componente jurídico de la imputación. Seis, para finalizar, la Fiscalía informará a los imputados la posibilidad que tienen de allanarse a los cargos endilgados con los beneficios previstos por la ley. Iniciaremos, entonces, con el desarrollo de la metodología propuesta. Primero, la identificación e individualización de los imputados. El señor Olmedo de Jesús López Martínez, quien se identifica con el número de la cédula 98-538-265, expedida el 30 de abril de 1991, lugar de expedición Itagüí, Antioquia. Nació el 8 de diciembre de 1972 en Jardín, Antioquia. Estatura 1-74, grupo sanguíneo opositivo. Hijo de Martín Emilio López y Fabiola Martínez. Se ubica a través de su abogado José Luis Moreno Caballero en los datos suministrados por el abogado en esta audiencia. Su profesión es economista. La actividad se desempeñó como director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para la Data de los Sucesos. El señor Schneider Augusto Pinilla Álvarez se identifica con el número de la cédula 1-101-208-53. Su cédula fue expedida el 25 de febrero del 2005, lugar de expedición, Sabana de Torres Santander. Fecha de nacimiento, 25 de diciembre de 1986, en Sabana de Torres Santander. Estatura 1-69, grupo sanguíneo B positivo. Hijo de César Augusto Pinilla y Araceli Álvarez. Se ubica a través de su abogado Luis Gustavo Moreno Rivera en los datos por el suministrados en esta audiencia. Su profesión, ingeniero civil. La actividad se desempeñaba como subdirector de la Subdirección de Manejo de Desastres durante la Calenda de los Sucesos. El señor Luis Eduardo López Rosero se identifica con el número de la cédula 12-998-277, expedida el 31 de agosto de 1988. Lugar de expedición, Pasto Nariño. Fecha de nacimiento, 17 de junio de 1970. Lugar de nacimiento, Pasto Nariño. Estatura 1-72. Grupo sanguíneo O positivo. Hijo de Julio López y Alicia Rosero. Se ubica a través de su abogado el doctor Francisco Bernate Ochoa en los datos suministrados por el doctor Bernate en esta audiencia. Su profesión, comerciante empresario. Dando continuidad a la estructura de la presentación, la Fiscalía se referirá en segundo lugar a la naturaleza jurídica y régimen especial de contratación de la UNGRD. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es una unidad administrativa especial con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Pertenece al nivel descentralizado de la rama ejecutiva de orden nacional adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Esta entidad tiene como objeto dirigir la implementación de la gestión de riesgo de desastres atendiendo las políticas de desarrollo sostenible y coordinar el funcionamiento y desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La administración y representación de los recursos de la entidad se haya asignada a la fiduciaria Fiduprevisora S.A. y la ordenación del gasto a cargo del director de la UNGRD quien puede delegarlo. En cuanto al régimen de contratación este es mixto para la adquisición de bienes y servicios en general se aplica la ley 80 de 1993 con sus demás disposiciones y para la atención de desastres se prevé un régimen especial o exceptuado de contratación que se rige por el derecho privado o contratación entre particulares el cual se implementa cuando los bienes y servicios a adquirir tengan relación directa con las actividades de respuesta rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre calamidad pública o de similar naturaleza para el que se aplica el manual de contratación de la entidad y los principios de la función administrativa previstos del artículo 209 de nuestra constitución política esto es la igualdad la moralidad eficacia economía celeridad imparcialidad y publicidad entre las modalidades de contratación entre particulares el manual de contratación de la UNGRD contempla la adquisición de asistencia humanitaria de emergencia AAHE materiales elementos equipos servicios alquileres y suministros para la ejecución de la respuesta ante emergencias que hayan generado la declaratoria de calamidad pública de desastre o similar naturaleza en el cual se suscriben órdenes de proveeduría y precisamente utilizando esta modalidad expedita de contratación y la vigencia de las declaratorias de desastre nacional y las de calamidad pública emitidos por el gobierno nacional y los entes territoriales con sus modificatorios funcionarios y contratistas que prestaban sus servicios en la UNGRD en coordinación con empresarios privados y otros funcionarios públicos se interesaron ilícitamente en diferentes órdenes de proveeduría para ello previamente a dar inicio al proceso contractual contactaban a los contratistas de la organización a quienes les informaban de los bienes y suministros que se iban a requerir próximamente para que realizaran las cotizaciones con los que responderían a las invitaciones que se les cursaría registrando sobrecostos que permitiría cumplir con esa coima que debían de pagar hasta aquí su señoría es la contextualización del caso a continuación ya la fiscalía abordará la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes que se imputan respecto del delito de concierto para delinquir del artículo 340 de nuestro código penal en la ciudad de bogotá desde por lo menos mayo del 2023 a marzo del 2024 olmedo de jesús lópez martínez director de la ungrd es neider augusto pinilla álvarez subdirector de manejo de desastres pedro andrés rodríguez melo asesor jurídico de la dirección y luis carlos barreto gantiva subdirector de conocimiento así como funcionarios de otras entidades estatales como césar augusto manrique soacha director del departamento administrativo de la función pública y otros servidores públicos y contratistas de la unidad de gestión de riesgo de desastres así como otros particulares entre los cuales tenemos al señor luis eduardo lópez rocero empresario contratista representante legal de la empresa luke sas y que por interpuesta persona dirigía y controlaba materialmente más de 30 empresas entre estas impoamericana roger sas branzas calmosas y proyectos rml sas acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la ungrd entre las cuales se destaca la modalidad de adquisición de asistencia humanitaria de emergencia para la ejecución de la respuesta ante emergencias que hayan generado la declaratoria de desastre nacional y decretos de calamidad pública logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dinero del estado en favor propio y de terceros haciendo prevalecer sus intereses económicos sobre el general esta empresa criminal fue creada con vocación de permanencia e influencia en la contratación de la unidad pues durante el tiempo en que los indiciados Pedro López Olmedo de Jesús López Martínez y Snyder Pinilla Álvarez así como Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto Barreto Gantiva permanecieron en los cargos de la entidad así como el señor César Manrique director del departamento administrativo de la subfunción pública y el particular Luis Eduardo López Rosero se interesaron ilícitamente en múltiples órdenes de proveeduría y contratos direccionando los empresarios a quienes se les adjudicaría a cambio del pago de coimas para sí o para terceros incurriendo en diferentes falsedades a fin de viabilizar el pago de la contratación la organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada en razón de la cual cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso sin el cual no se alcanzaría la finalidad propuesta el señor Olmedo de Jesús López Martínez director de la UNGRD estuvo vinculado en la entidad del 2 de mayo del 2023 al 29 de febrero del 2024 como ordenador del gasto principal tenía el pleno conocimiento de todos los procesos contractuales de la entidad entre estos los tramitados en la subdirección de manejo de desastres en la modalidad de adquisición de asistencia humanitaria de emergencia AHE para la ejecución de las respuestas ante emergencias que hayan generado la declaratoria de desastre nacional y los decretos de calamidad pública usted señor Olmedo tuvo las siguientes funciones dentro de la organización dirigió con Schneider Pinilla la operación tendiente a conseguir dinero producto de la contratación ilícita de la unidad con destino a congresistas lideró la operación tendiente a dirigir contratos de la unidad para que fueran adjudicados a determinados contratistas congresistas perdón u otros funcionarios públicos o particulares señalados por estos usted delegó en Schneider Pinilla y Pedro y Pedro Rodríguez entre otros la consecución de contratistas a quienes se les adjudicaría las órdenes de proveeduría y contratos a cambio de las coimas en beneficio propio y de terceros coordinó usted señor Olmedo con Schneider Pinilla la entrega de tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Leonidas Name Vázquez a través de Sandra Liliana Ortiz Nova quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la presidencia de la república y la entrega de mil millones de pesos directamente al presidente de la cámara Andrés David Calle Aguas conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón Borzales Merchan quien para ese momento se desempeñaba como director del departamento administrativo de la presidencia de la república DAPRE usted señor Olmedo acordó con Schneider Pinilla dirigir los contratos u órdenes de proveeduría de alquiler de carrozanques y sus interventorías a contratistas amigos a cambio de que estos pagarán coimas en favor de ambos gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político César Augusto Manrique Soacha director del departamento administrativo de la función pública el traslado de cien mil millones de pesos que la unidad nacional de gestión de riesgo de desastres tenía en convenio con la agencia nacional de tierras y en contraprestación Olmedo López permitiría que dichos funcionarios direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras tanques de almacenamiento molinos jahueyes carro tanques pozos subterráneos y los contratos de control y seguimiento a estos a cambio de coimas usted señor Olmedo coordinó con Ricardo Bonilla González ministro de Hacienda María Alejandra Benavides asesora del ministro y Schneider Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorro Córdoba Saravena Arauca y Carmen de Bolívar Bolívar en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la comisión tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República Julio Elías Chagüi Flores Guadid Alberto Manzur Inbet Karen Astrid Manrique Olarte Liliana Esther Vitar Castilla Julián Peinado Ramírez Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya respecto del señor Schneider Augusto Pinilla Álvarez subdirector de manejo de desastres de la unidad estuvo vinculado en la entidad del 20 de junio del 2023 al 5 de marzo del 2024 su rol en la organización consistió en adelantar los procesos contractuales en el marco de la adquisición de asistencia humanitaria de emergencia AHE para la ejecución de la respuesta ante emergencias que hayan generado la declaratoria de desastre nacional y decretos de calamidad pública usted señor Schneider Pinilla tuvo las siguientes funciones dentro de la organización coordinó con Olmedo López Pedro Rodríguez Luis Carlos Barreto y César Manrique el direccionamiento de la contratación a las empresas previamente seleccionadas por dichos funcionarios a cambio de coimas en favor propio y de terceros simuló la escogencia aleatoria de las empresas invitadas por la unidad a cotizar cuyos propietarios eran previamente alertados de los bienes y suministros que se requerirían para que alistaran las cotizaciones que presentarían incluyendo la coima a pagar una vez les cursaran la invitación esta estrategia le permitió a la organización criminal asegurar que la empresa a la cual se le adjudicaba la orden de proveeduría le permaneciera le perteneciera a un empresario quien a cambio de ello pagaría la coima pactada igualmente le permitió controlar el precio del contrato puesto que su valor se establecía del promedio de las tres cotizaciones enviadas por las empresas controladas por el contratista previamente elegido usted señor Schneider gestionó todo el proceso contractual desde las invitaciones a cotizar hasta el desembolso del pago por la FIDU previsora para ello suscribió documentos públicos con información que no correspondía a la realidad como el recibo a satisfacción de bienes o suministros a fin que la FIDU previsora girara el dinero sin haberse cumplido el objeto contractual usted coordinó en el mes de octubre del 2023 con Olmedo López la entrega de tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Leónidas Name Vásquez a través de Sandra Liliana Ortiz Nova en su apartamento ubicado en Suite Kendama en Bogotá quien para la época de los hechos se desempeñaba como consejera presidencial para las regiones y mil millones de pesos en efectivo entregados personalmente por usted en Montería Córdoba al entonces presidente de la Cámara de Representantes Andrés David Calle Aguas de acuerdo con las instrucciones impartidas por Carlos Ramón Gorsales Merchan entonces director del DAPRE a Olmedo López dinero que fue señora fiscal permita mi segundo lo voy a interrumpir te voy a pedir a todas las partes que mantengan silencio por favor para evitar interrumpir la intervención de la señora fiscal por favor continúe doctor gracias su señoría dinero que fue obtenido por préstamo realizado a una persona de su confianza señor Schneider quien le facilitó los cuatro mil millones de pesos en efectivo a cambio del dos punto tres por ciento mensual y que fue entregado en tres cuotas las dos primeras por mil quinientos millones de pesos cada una y la tercera por mil millones de pesos en la ciudad de Montería Córdoba este préstamo de cuatro mil millones de pesos con sus intereses de doscientos setenta y seis millones de pesos fue cancelado en los primeros días de enero del dos mil veinticuatro luego de que usted recibiera el pago de la coima pactada con Olmedo López y Luis Eduardo López Rosero en el marco de la orden de proveeduría número ciento noventa y dos del dos mil veintitrés usted señor Schneider coordinó con María Alejandra Benavides asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra Córdoba Saravena Arauca y Carmen de Bolívar Bolívar en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la comisión tercera de Hacienda y crédito público del Congreso de la República Julio Elías Chagui Flores Guadida Alberto Manzur Inbet Karen Astrid Manrique Olarte Liliana Esther Vitar Castilla Julián Peinado Ramírez Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla tanto Almedo López como a usted señor Schneider Recibió usted señor Schneider los primeros días de enero del dos mil veinticuatro cinco mil cincuenta millones de pesos en efectivo por medio de Juan Camilo Llanos jurídico contratista de la UNGRD del dinero producto de la coima entregada por el contratista Luis Eduardo López Rosero o sus delegados usted señor Schneider cooptó funcionarios y particulares para vincularlos al desarrollo de la actividad ilícita conforme a la definición de los roles de la organización usted señor Luis Eduardo López Rosero contratista y representante legal de la empresa Luquez y quien por interpuesta persona dirige y controla materialmente más de treinta empresas de las cuales fueron utilizadas cinco y tipo americana Roger Sass Brand Sass Calmos Sass y proyectos RML Sass entre otras usted señor López Rosero tuvo las siguientes funciones en el entramado criminal acordó entre julio y octubre del dos mil veintitrés con Olmedo López Schneider Pinilla y Pedro Rodríguez el valor de las coimas a pagar a cambio de la adjudicación de órdenes de proveeduría pactó entre julio y octubre del dos mil veintitrés con Olmedo López Schneider Pinilla Pedro Rodríguez y contratistas de la unidad porcentajes económicos a cambio de agilizar el pago de órdenes de proveeduría que estaban pendientes por liquidar previo acuerdo con Schneider Pinilla y Pedro Rodríguez y antes del inicio de cada proceso contractual usted entregó el nombre de tres de sus empresas para que fueran invitadas para simular con ello la escogencia aleatoria de la lista de proveedores de las firmas invitadas a cotizar usted señor Luis Eduardo incrementó inusitadamente el valor de las cotizaciones para cubrir el precio del contrato y el pago de las coimas generando con ello sobre costos ilícitos en la contratación en noviembre del dos mil veintitrés usted suscribió el acta de entrega de los vehículos con información falsa a fin de cobrar ante la FIDU previsora el pago el pago de la orden de proveeduría número ciento noventa y dos del dos mil veintitrés sin que se hubiese cumplido con ese objeto contractual usted solicitó a su esposa a su esposa Sandra Brand suplantar la firma de los representantes legales de las empresas que manejaba en los documentos de proceso de la contratación de la UNJRD conforme a los hechos anteriores usted señor Olmedo de Jesús López Martínez usted señor Schneider Augusto Pinilla Álvarez y usted señor Luis Eduardo López Rosero están llamados a responder en calidad de autores a título de dolo de la conducta punible de concierto para delinquir que se encuentra consagrado en el libro segundo título doce delitos contra la seguridad pública capítulo primero artículo tres cuarenta del código penal que establece cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de cuarenta y ocho a ciento ocho meses punible que se agrava con el inciso segundo de ese artículo trescientos cuarenta del código penal por tratarse de delitos para cometer delitos contra la administración pública para lo cual se prevé una pena que oscila entre los ocho y diecio años de prisión y multa de dos mil setecientos a treinta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes ahora bien como se anticipó en el marco de este concierto para delinquir se han identificado hasta el momento la celebración de veintiún órdenes de proveeduría y contratos por valor total de doscientos veintiocho mil ochocientos cuarenta y cuatro millones cero diecisiete mil ochocientos sesenta y seis pesos que como se anticipó serán clasificadas por sucesos el primero la adquisición de carro tanques carro de bomberos y suministro de materiales con las empresas del señor Luis Eduardo López Rosero el segundo el alquiler de carro tanques con la empresa Maquisabana Rental Saz y los contratos de control y seguimiento de proyecta ING Saz y el tercero la adquisición de carro tanques y contratos financiados con recursos trasladados de la Agencia Nacional de Tierras respecto del suceso número uno adquisición de carro tanques carros de bomberos y suministro de materiales con las empresas del señor Luis Eduardo López Rosero en este suceso se materializaron cinco conductas delictivas subyacentes al concierto para delinquir las cuales son interés indebido en la celebración de contratos que se presentó en concurso homogéneo sucesivo en seis oportunidades especulado especulado por apropiación en favor propio y de terceros agravado por la cuantía la falsedad en documento privado y la falsedad ideológica en documento público que se da en concurso homogéneo sucesivo en dos oportunidades los hechos jurídicamente relevantes que estructuran los anteriores delitos son los siguientes para el interés indebido en la celebración de contratos que está tipificado en el artículo cuatrocientos nueve del código penal en concurso homogéneo sucesivo en seis oportunidades en la ciudad de Bogotá entre los meses de julio del dos mil veintitrés a febrero del dos mil veinticuatro en la unidad de gestión de riesgo de desastres los servidores públicos Olmedo de Jesús López Martínez como director en ese entonces de la unidad nacional de gestión de riesgo de desastres es Neider Augusto Pinilla Álvarez en ese entonces subdirector de manejo de desastres junto con otros funcionarios de la entidad como Pedro Rodríguez Melo y el empresario Luis Eduardo López Rosero representante legal de la empresa Luquez Saz y que por interpuesta persona dirigía y controlaba materialmente entre otras sociedades a impoamericana Roger Saz Brand Saz Calmo Saz y proyectos RML Saz se interesaron de forma indebida en provecho propio y de terceros de las siguientes órdenes de proveeduría que fueron adelantadas en la subdirección de manejo de desastres de la unidad 1 la orden de proveeduría número SMD GS 191 del 2023 del 12 de octubre del 2023 el objeto el suministro de banco de materiales como ayuda humanitaria en el marco de la respuesta y recuperación de la emergencia generada de acuerdo con el decreto de calamidad número 069 y 159 del 2023 del municipio de San Pablo departamento de Nariño el valor 519 millones 775 mil 968 quienes fueron invitados a cotizar proyectos RML Saz Calmo Saz y Luque Saz todas de propiedad material del señor Luis Eduardo López Rosero la fecha de invitación 12 de octubre del año 2023 y fue adjudicado a Luque Saz ese mismo día 2 la orden de proveeduría número SMD CTQ 192 del 2023 del 12 de octubre del 2023 su objeto adquirir 40 vehículos tipo carro tanque para atender la situación de desastre nacional declarado mediante el decreto 2113 del 2022 y sus modificatorios el valor 46 mil 800 millones de pesos los invitados a cotizar impoamericana Roger Saz Luque Saz y Branzas empresas que eran controladas por el señor Luis Eduardo López Rosero la fecha de invitación 12 de octubre del año 2023 adjudicada a impoamericana Roger Saz el 12 de octubre del 2023 ese mismo día 3 la orden de proveeduría número SMD GS 229 del 2023 del 31 de octubre del 2023 el objeto el suministro de banco de materiales como ayuda humanitaria en el marco de la emergencia generada de acuerdo con el decreto de calamidad número 0232 del municipio de Quibdó del departamento de Chocó el valor 1340 millones 055 mil pesos invitados a cotizar proyectos RML Saz Calmos Saz y Luque Saz empresas del señor Luis Eduardo López Rosero fecha de invitación 25 de octubre del 2023 adjudicada a Luque Saz el 31 de octubre del 2023 cuarto la orden de proveeduría número SMD GS 295 del 2023 del 22 de diciembre del 2023 el objeto adquirir 20 vehículos tipo carro de bomberos para atender la situación de desastre nacional declarada mediante el decreto 2113 del 2022 y sus modificatorios el valor 31 mil 600 millones de pesos invitados a cotizar Bransas Infoamericana Roger Saz y proyectos RML Saz dirigidas por Luis Eduardo López Rosero fecha invitación 21 de diciembre del 2023 adjudicada a Infoamericana Roger Saz al día siguiente gracias gracias por hacer parte de la comunidad magenta radio si te gustó el vídeo por favor compártelo comenta y por supuesto darle like nos vemos en el siguiente vídeo trimester ña